Bienvenidos a Semana en Vivo y bienvenidos a este último día del gobierno de Juan Manuel Santos que nosotros hemos querido despedir haciéndole una entrevista a la ministra de Cultura, que yo creo que fue Mariana Garcés, que fue una ministra con María Ángela Holguín, ¿verdad? Sí, sí. Las dos ministras, mujeres por lo demás, que estuvieron durante los ocho años de este gobierno. Bienvenida aquí Semana en Vivo. María Jiménez, mil gracias, mil gracias por la invitación y para mí de verdad es un gran placer compartir con usted mi último día en el gobierno del presidente Santos. Yo quiero que me cuente cómo fue, digamos, cómo fue esta aventura, porque ocho años son ocho años. O sea, yo me acuerdo que yo le hice la misma entrevista a la ministra de Educación del gobierno del presidente Uribe, que además es Cecilia María Vélez, que es excelente ministra, y tuvieron tiempo de cambiar muchas cosas. Hace ocho años en una cartera se hacen muchas cosas. ¿Qué fue lo que más importante, o sea, cuál fue su gran logro? Pero sobre todo, ¿qué le dejan estos ocho años? Pues es un trabajo largo, es un trabajo arduo, es un trabajo que implica recorrer el país. Nosotros desde el Ministerio de Cultura estuvimos en todas las regiones de Colombia, pero como usted bien lo dice, tiene uno la posibilidad de ver el proyecto redondo, el proyecto culminado, el proyecto planeado, ejecutado y terminado. Entonces, pues eso da muchísimas satisfacciones. Cuando nosotros estábamos terminando los primeros cuatro años del presidente Santos, Cecilia María me dijo, mire, le voy a decir una cosa, usted se va a quedar ahí ocho años, y le dije, usted se chifló, o sea, ¿cómo se le ocurre? Yo, pues a los cuatro años estoy segura que el presidente va a renovar su equipo, y todos nos vamos, y me dijo, se acordará de mí. Y la semana pasada, o hace unos días, me decía, ¿se acuerda que le dije que usted se iba a quedar ahí los ocho años? Y sí, evidentemente hemos sido pocos ministros en Colombia, que hemos estado ocho años, dos del gobierno del presidente Uribe y dos del gobierno del presidente Santos. Ministro de Transporte, el presidente Uribe, también se quedó los ocho años, y pues Cecilia María. Usted ha hecho unas cosas muy interesantes, además como dirigidas a zonas específicas, ha trabajado en las zonas de conflicto, se ha metido en el Pacífico. Cuéntenos esos proyectos, por ejemplo, lo que hizo en el Pacífico y lo que hizo en Montes de María y en el Catatumbo. ¿Cómo fue esa presencia del ministerio en esas zonas? Sí, a nosotros siempre dijimos que, además de la firma de la paz, antes de la firma de la paz, también estábamos en territorios muy complejos. Y hay muchísimas historias de esos territorios complejos, donde al Ministerio de Cultura y a los gestores culturales y a los portadores de los saberes, pues se les respeta independientemente de lo que esté pasando ahí. Sí, pero el proyecto que usted se refiere se llama Expedición Sensorial, y fue un proyecto en el que nos propusimos recuperar las tradiciones más sentidas de esas dos regiones, de Montes de María y del Catatumbo, que habían sido enormemente golpeadas por la violencia, y cuando un desplazado se va, lo único que se lleva en la piel es su cultura. Y cuando le toca vivir en otro territorio, pues aprende otras cosas de ese nuevo territorio, y al volver a Montes de María, lo que nosotros queríamos era identificar esos portadores de esos saberes propios de esa región, rescatarlos, trabajar con ellos, volver a hacer talleres con ellos, de manera que las nuevas generaciones pudieran volver a recuperar sus tradiciones. Le pongo el caso a la Gaita. ¿Qué pasaba con la Gaita? Yo fui muchas veces a Montes de María y entiendo lo que me dice, pero la gente que nos está escuchando... La Gaita significó para Montes de María, en el día de la masacre, obligaron a los habitantes que tocaban este instrumento a interpretarlo. Entonces, esa Gaita se relaciona en el salado, esa Gaita se relaciona en extremo con una situación que la gente quiere no recordar, que no quiere volver a vivir. Entonces, pues a uno le pasa, o sea, a uno hay olores que le evocan circunstancias, música que le evoca circunstancias, ya sean de alegría o de profunda tristeza. Entonces, la Gaita se venía perdiendo porque nadie más quería volver a interpretar la Gaita. Entonces, con ellos hicimos todo un trabajo del verdadero significado de ese instrumento, de superar la tristeza, no olvidar, olvidar no es bueno, pero superar esos momentos dramáticos y que la gente pudiera volver a tener una aproximación a ese instrumento y sobre todo para las nuevas generaciones, que son pues tradiciones que no se pierdan, pero igual en danza, igual en cocina tradicional. No, pero ustedes fortalecieron muchas bandas de esas zonas. Sí, trabajamos, nosotros establecimos una escuela de música, que es una de las mejores que hoy tiene el país, que es la de Carmen de Bolívar. Yo estuve en esa, es impresionante. Con unos líderes y con una... Es que ya todo el mundo, que es chiquito, desde chiquita... Además, la creatividad y la musicalidad es enorme. Entonces, desde Carmen de Bolívar empezamos a irradiar hacia otros municipios y hacia Corregimientos del Salado para fortalecer todas sus tradiciones musicales. Esa es una escuela de verdad excepcional, divinamente bien manejada, donde los alcaldes de turno han apoyado decididamente ese proceso y pues que es un ejemplo para las otras escuelas de música del país. Ministra, ¿en Catatumbo? ¿Qué hicieron en Catatumbo? Fue el mismo proceso. El mismo proceso, pero yo con otros instrumentos. Con otros factores y con otras manifestaciones culturales propias de la zona. Una zona más dura, una zona más difícil todavía. Dijéramos en Montes de María, de verdad llegó la paz. No podría percibir eso. Mucha gente volvió. Claramente, y la gente volvió. Mucha gente está volviendo a Chenga, a Salado. Todavía la violencia está ahí muy presente, la muerte de líderes sociales. Dijéramos, las consecuencias que podían venir después de la firma de la paz, pues se viven más duramente en el Catatumbo. Entonces, ha sido un trabajo más difícil. Con unos alcaldes supremamente comprometidos, nosotros queríamos hacer menos municipios y todos se reunieron y nos dijeron, no, 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 a nosotros no nos van a dejar por fuera. Y ha sido, pues, un trabajo igual de intenso, donde todavía está el proceso, donde todavía no están los resultados tan claros como en Montes de María. Ustedes también se metieron en hacer un proyecto, digamos, no un proyecto cultural, porque no fue un proyecto cultural, pero sí fue una aproximación, digamos, con un enfoque específico al Pacífico, una zona que usted, por lo demás, conoce mucho. Pues yo soy de allá, usted sabe, soy caleña y nuestra relación con el Pacífico es enorme. Nosotros le pusimos foco a donde la inequidad era mayor. Entonces, nuestro trabajo con el Chocó, nuestro trabajo con Buenaventura, nuestro trabajo con la Costa Pacífica de Nariño fue muy intenso. Y nos dimos a la tarea de, en esas zonas, construir infraestructura cultural que les devolviera confianza, sueños y felicidad, que es básicamente, y unas fuentes de trabajo. Entonces, por ejemplo, las escuelas-taller, casas de cultura, bibliotecas públicas. Usted sabe que el foco de este ministerio, pues estuvo en la lectura y en aumentar los índices de lecturabilidad. Cosa que sucedió, ¿no es verdad? Pues pasamos de 1.9 libros al año leídos, cuando llegamos al Ministerio de Cultura, a 2.9. Esto en cabeceras y en ciudades capitales a 3.3. Entonces, de verdad, el aumento en los índices de lecturabilidad, pues nos dejan muy satisfechos con una gran encuesta nacional de lectura, donde medimos el campo. Nunca se había medido el campo colombiano. ¿Hicieron así? ¿También entraron al... 33.000 hogares fueron encuestados con esa encuesta de lectura, que con el DANE y con un grupo se diseñaron esas preguntas y hoy, de verdad, el nuevo gobierno tiene como un norte muy claro hacia dónde dirigir sus políticas si quieren seguir con un proyecto de lectura. ¿Y cuántos colombianos demás están leyendo hoy? Pues mire, tenemos cifras como estas. Cuando nosotros llegamos a las bibliotecas públicas, llegaban 5 millones de personas. Hoy las visitan 12 millones de personas. Ha crecido mucho la lecturabilidad, donde se adquiere el hábito por leer, que es entre los 0 y los 7 años. Tenemos cifras que alientan mucho en esas edades. Cuando llegamos nosotros al gobierno, se habían distribuido en todas las bibliotecas públicas del país 8 millones de libros. Nosotros dotamos a las bibliotecas y a otros espacios, como el ICBF, como las casas de los colombianos más pobres, con 20 millones de libros. Entonces, pues, fue como una estrategia de construcción de 210 nuevas bibliotecas, 210, 240, ya no tengo la cifra así exacta, distribución de libros, llegar con tecnología a las bibliotecas, e incentivar a hacer planes de lectura conjuntos con los municipios y con las ciudades capitales. Entonces, pues, todo eso fue una cosa, un proyecto integral que tiene muy buenos resultados. Y eso viene, si me lo permite, ministra, de atrás, porque eso viene, es una política que ustedes recogieron del gobierno anterior. Pues cuando nosotros llegamos al gobierno, nos encontramos que María Consuelo Araujo le había dado mucho impulso al tema de la lectura. Ella puso como una primera semilla. Paula Marcela intentó seguir con esa política, pero cuando llegamos, había como una idea de que el plan de lectura ya había cumplido su ciclo. Y no le habían puesto tanta atención. Y dijéramos, el ministerio no tenía en ese momento tantos recursos, y los recursos que venían del Banco de la República se iban disminuyendo cada vez más. María Consuelo había logrado que le dieran 10 mil millones del banco. Y cuando nosotros llegamos, el último aporte fueron 1.500 millones para el plan de Paula Marcela. Nosotros le destinamos el 39% del presupuesto del Ministerio de Cultura al tema de la lectura. Y fue un tema transversal, un tema en el que teníamos infraestructura, tecnología, dotación, capacitación de bibliotecarios, premios y reconocimientos a los bibliotecarios y a las bibliotecas más eficientes, la red de escritura relata que está en todo el país, y pues también el premio de cuento Gabriel García Márquez, que fue un premio que se instaló como uno de los más importantes en Iberoamérica. Y eso fue un trabajo arduo que tuvo su fruto hace el año pasado, cuando se hizo esa medición. Nosotros decidimos que después de toda esa inversión en esa política pública, era bueno medirlos, porque los planes de lectura siempre empiezan, en mi opinión, por donde no son, que es con una campaña de lectura. Entonces dicen, no, es que vamos a hacer una campaña de lectura por los medios masivos de comunicación y vamos a invitar a la gente que lea. Pero si no hay libros en las casas, si no hay libros en las bibliotecas, si no hay renovación de colecciones, pues es muy difícil invitar a través de una campaña a que lean. Entonces nosotros nunca hicimos una campaña sino al final, cuando creíamos que en esos ocho años teníamos todas las condiciones para hacer una campaña. Y segundo, pues una medición, y una medición a la que le pusimos unos recursos muy importantes que mide todo, mide si leen revistas, si leen periódicos. ¿Y qué es lo que más leen? Lo que más leen siguen siendo libros. Obviamente las nuevas tecnologías tienen mucho impacto en la gente joven, tabletas, computadores, etcétera, pero siguen siendo libros y ese crecimiento pues es enorme porque mover casi que a tres puntos la lectura en el país pues implica un esfuerzo constante y decidido. Pues sí, ¿usted le sorprendió ese número? Esa cifra pues. Pues mire, nosotros teníamos un comité de libro y en ese comité de libro muchos eran muy optimistas y otros decían, no, pero es que si no hemos logrado sino mover de 1.9 a 2 y de 2 vuelve y baja a 1.9. Entonces yo dije, mire, echémonos al agua, si lo logramos pues maravilloso y si no lo logramos, si no lo hemos logrado, pues el gobierno siguiente tendrá unos elementos muy contundentes para diseñar una nueva política pública en torno a la lectura. Pero usted tiene ya diseñada esa política pública y se la entrega a su sucesora. Le entregamos lo que nosotros hicimos, además un estudio de cómo han sido los temas de lectura desde Colcultura hasta hoy, cómo han sido esos planes de lectura y cuando con el presidente definimos que esa iba a ser como la línea estratégica del ministerio, él me hizo una pregunta y me dijo, bueno, ¿y usted qué es lo que le hace pensar que ahora vamos a tener éxito? Porque los planes de lectura a lo largo de la historia han fracasado. Entonces, pues imagínese el lío en el que yo me estaba metiendo. Él le dijo, no, presidente, yo creo que si tenemos una política integral vamos a tener éxito. Además, él entendía muy claramente que un país lector es un país más competitivo, es un país que tiene condición de pensamiento crítico, que es fundamental para la defensa de las instituciones, de la democracia y de vivir en sociedad y de respetar que otro pueda pensar distinto, pero pues que usted lo ha vivido en carne propia, como nos hace de falta en Colombia. Y una pregunta, pero de todas formas es todo un desafío, era todo un desafío, porque nosotros somos, según tengo entendido, uno de los países con los índices de más baja. Ahora no. Claro, ahora no. Después de la... Ahora estamos... Ahora estamos igual que Brasil, igual que México y apenas un punto por debajo de Argentina, lo que son muy, muy buenas noticias, pues, para Colombia, digo yo. Otro aspecto en que usted trabajó también mucho es, bueno, usted planteó, fue también beneficiaria de, o no beneficiaria, sino la implementación, le tocó hacer la ley del espectáculo. Esa fue una otra cosa que dejó... Sí, esa fue una ley que fue la primerita que llevamos al Congreso cuando recién llegamos al Ministerio, y en la que Germán Vargas me ayudó mucho, porque yo en la vida había estado en el Congreso tramitando una ley, yo no tenía esas lógicas, cómo eran y cómo eran esos debates, etcétera, etcétera. Entonces, pues, yo fui donde Germán, que era el Ministro del Interior, y le dije, mire, yo sé qué es lo que hay que hacer, pero yo no sé esas lógicas, y la verdad es que él fue un gran, gran aliado para sacar esa ley adelante. Esa ley propone varias cosas que son fundamentales. Primero, se le quitó una carga tributaria enorme que tenía el sector de las artes representativas. Cuando un artista venía a Colombia, lo que tenían que pagar de impuestos sobre el valor de sus honorarios era el 33%. Entonces, nunca... ¿Venía nadie? Ni venía nadie, ni esas cifras a los empresarios les iban a dar... No traían a nadie, más bien los empresarios. Les iban a dar en negro, siempre eso era deficitario. Adicionalmente, ciudades como Bogotá tenían unos impuestos un poco curiosos. El impuesto a la pobreza, o sea, el espectáculo público pagaba un impuesto para contribuir a la pobreza, porque se entendía que solamente personas de cierto estrato social iban a eventos culturales. Entonces, pues eso era... Un absurdo. No, pues absolutamente una cosa, pues hasta ridícula, por decirlo menos. Adicionalmente, esa ley le quitó el IVA a todos los servicios conexos al de las artes representativas. Entonces, las luces, las tarimas, los alquileres de sonido no pagan IVA. Pues eso es un ahorro enorme que se le traslada al ciudadano, que es finalmente el que compra la boleta. Donde las boletas tienen un precio inelástico, donde la demanda es inelástica, es decir, que son de tres VTs, que son más o menos 100 mil pesos hoy en día. Si usted está dispuesta a pagar por un espectáculo 100 mil, si le cobran 110 mil, usted no deja de ir a ese espectáculo porque ahí la demanda es inelástica. Si usted a una persona que le cobra 5 mil pesos se la sube a 7 mil, ahí tiene dificultades porque esos 2 mil son para el transporte. Entonces, a esas boletas de precio alto se les incluyó una contribución para fiscal, que es del 10%, que la recauda el Ministerio de Cultura y la devuelve al municipio que la genera para que la inviertan en infraestructura cultural. Y eso sea, realmente los dividendos de esa ley ya se sienten, ¿no es verdad? En varios municipios. Esa ley empezó con solamente como 9 municipios que la aplicaban, ahora son como 112 los que la aplican. Ha recuperado 100 mil millones, ha ejecutado completamente 48 mil millones y ha mejorado 127 salas para las artes representativas. Medellín, Bogotá, ha sido enormemente beneficiada con esos recursos. La arena, por ejemplo, en Bogotá, muchísimas cosas que no sabemos han sido posibles precisamente por esa ley. Sí, la ley además prevé que haya un descuento tributario para aquellos nuevos inversionistas que realicen una infraestructura para las artes representativas. Entonces, la arena Movistar ha deducido de los espacios dedicados para las artes representativas, gracias a esa ley, impuestos. Eso, el ministerio pues le presentan las cuentas, hay un comité que las revisa, las verifica, las aprueba y hay esa reducción. Pero eso es increíble, esa es la razón también por la cual Bogotá y Medellín, y también me imagino que Cali, se ha convertido en ciudad donde de llegada de muchos artistas también importantes. Pues eso hace unos años era imposible. O sea, ahora vienen los Rolling Stones, se ha venido Paul McCartney, y ha venido Madonna, y Lady Gaga, y los Gorillaz, y Bruno Mars, y el Circo del Sol. Cuando íbamos a pensar que era posible tener 30 funciones del Circo del Sol en Bogotá, donde pues las personas de otras ciudades también les es más fácil venir acá que tener que viajar al exterior para tener la posibilidad de acceder a ese espectáculo. Entonces, usted diría que ese tipo, ¿qué le faltaría, qué le faltó a usted hacer? Nos quedan dos minutos antes de salir de este primer segmento del programa, pero yo le preguntaría así de manera simple y sintética, ¿qué le faltó por hacer usted en ese campo de, digamos, de ayuda a las artes, específicamente a través de los municipios, a través de normas y de reformas? Yo creo que a pesar de que el ministerio ha mejorado de una manera muy, muy, muy significativa su presupuesto, pues sigue siendo un ministerio donde no se manejan los grandes presupuestos. Nosotros aumentamos el presupuesto en estos ocho años, frente a los ocho años anteriores, en un 165% los recursos que se destinaron al sector de cultura, pero todavía falta trabajar más para que exista de verdad mejor presupuesto. Hoy, educación tiene un presupuesto mayor a defensa. Eso nos tiene que dar una alegría a los colombianos enorme, pero cultura es de los últimos presupuestos. Es correcto, aquí estuvo el ministro y yo le dije eso, porque no solamente cultura, también medio ambiente. Esos dos en el último presupuesto que yo espero se cambie, porque es el presupuesto que tiene que ver también el próximo presidente, ¿no es verdad? Esos dos renglones se mejoran, porque se redujo el 50% en medio ambiente y el 50% en cultura. ¿Usted cuando vio ese presupuesto, qué dijo? Pues pataleamos, pataleamos duro. Yo, la verdad es que con el ministro Cárdenas, él es un hombre sensible hacia el sector, no siempre es fácil, yo digo el peor cargo de ser ser ministro de Hacienda, porque uno repartir pobreza, pues es un tema complejo. Y pues nos tocó la crisis del petróleo, nos impusimos... Tiene que recortar, aquí nos dijo, es que nos toca recortar, nos tocó recortar porque no tenemos la plata. Nos impusimos la regla fiscal, que la cumplimos, pero a ese costo. Ahora, el presidente siempre lo explicó, el ministro también, vamos a hacer unos recortes con inteligencia, que no se afecten los proyectos sociales del gobierno prioritarios, y bueno, pero ahí pagamos todos, lo que pasa es que en cultura eso golpea muy duro. Ministra, ¿usted diría que cultura es folclor? Se lo pregunto porque le doy esa palabra al presidente electo Iván Duque. No, pues yo respeto mucho al presidente electo y sus criterios, pero evidentemente yo pienso completamente distinto, creo que el folclor es una parte de las manifestaciones y de las actividades que se atienden desde el Ministerio de Cultura, pero el concepto de cultura es mucho más amplio, eso, pues esa discusión ya la pasamos hace mucho tiempo. Volvemos después de esta pausa, no se vayan, estamos con Mariana Garcés, ministra de Cultura, que duró ocho años acompañando al gobierno que hoy se despide después de un mandato. Pero volvemos, estamos en Semana de Mil. Volvemos aquí con Mariana Garcés, ministra de Cultura, aquí estuvimos hablando sobre cómo le sabía de los ministros, si recorrimos o recordamos, más bien estaba Quijano, que es Fernando Quijano, el director de la República, leyó las calificaciones que los empresarios habían hecho de los ministros y usted fue una de las mejores calificadas. Pues muy raro, porque a mí con los empresarios en general no me va muy bien, me va bien con el sector y con la ciudadanía, pero el sector empresarial... Pero siempre fue una ministra muy reconocida. Sí, pero el sector empresarial no lo veo muy cerca a nuestra cartera. Bueno, la califico muy bien. Pues les agradezco mucho a los empresarios que hicieron parte de esa encuesta, pero la verdad es que generalmente no nos va muy bien con ellos, no son muchos los que son cercanos al sector. ¿Por qué? No sé, yo le digo, María Jimena, que ese será un trabajo que no es un trabajo del ministerio, es un trabajo del sector, convencer al sector empresarial de que el tema es importante. Yo le digo que de los 10 dedos de la mano, a mí me sobran por ahí 6, se me pone a decir, quiénes son las empresas que apoyan al sector cultura decididamente, con convicción, sin estar peleando por el logo, ni por la presencia de marca, ni por todas esas cosas como dentro de las lógicas del marketing. Sin querer decir que no haya que hacerles reconocimientos, pero deben ser reconocimientos más discretos, reconocimientos donde yo creo que, yo lo hablaba incluso con la directora del Carnaval de Barranquilla, con Carla Celia, le decía, mira Carla, el plan especial de manejo y protección, el plan de salvaguardia, sobre todo del Carnaval de Barranquilla, te va a ayudar a mermar toda esta invasión publicitaria, donde tú no puedes tomar una foto. No, y además se había vuelto así, porque si no era la carroza con todas las carrozas. O sea, no podías tomar una foto del portador de la tradición, porque te salían todas las marcas ahí atrás. Y es un Carnaval que ha hecho enormes esfuerzos por su comercialización, pero que también dificultaba todo ese tema, y el público se empieza a sentir agredido. Entonces, también creo que no le haces un favor a la marca, teniendo una publicidad tan agresiva. Pero ustedes entonces también desarrollaron, yo le iba a hacer otra pregunta, pero entrémonos por donde usted abrió la puerta, y es que también tiene o hizo un plan interesante para preservar, no es verdad, las fiestas más importantes, como por ejemplo el Carnaval de Barranquilla. Sí, muchísimas tienen hoy, o sea, ese plan de salvaguardia, la verdad es que cuando Elsa Noguera estaba de alcaldesa, ella se dio a la tarea de trabajar con todos los portadores de la tradición para escribir ese plan de salvaguardia y ponerse de común acuerdo entre toda la sociedad barranquillera, a ver cómo iban a preservar su fiesta más querida, su fiesta más importante, y pusieron unas reglas claras y yo creo que les va a funcionar muy bien. ¿Y eso solamente opera para el Carnaval de Barranquilla? No, otros carnavales también tienen planes especiales de salvaguardia y otras manifestaciones de nuestro patrimonio material, por ejemplo, los cantos de baquería, los cantos del llano, las músicas tradicionales del Pacífico Sur y la marimba, el palabrero guayú, muchas que además tienen reconocimientos como patrimonio de la humanidad, el alabado, todos tienen unas formas, incluso la Semana Santa de Popayán, entonces pues hay muchas manifestaciones en el país que hoy tienen un plan especial de salvaguardia. Yo le quería preguntar por la economía naranja, que ahora está cada vez más en boga, porque el nuevo presidente de los colombianos, Iván Duque, es una de las personas que más ha abogado por esa vía, que desde hace tiempo ha sido reconocida como una manera de hacer un emprendimiento cultural. No me gusta más hablar de industrias creativas que de economía naranja, me parece que la economía naranja es el nombre del libro que escribió el presidente Duque con el doctor Buitrago. Felipe. Sí, y en el mundo se habla más de industrias creativas y cada uno va construyendo lo que piensa que es una industria creativa. ¿Qué es, por ejemplo, qué? Por ejemplo, la moda, por ejemplo, los juegos electrónicos, por ejemplo, parte de la música comercial, y pues donde el tema económico tiene una prioridad. Sí, donde es exitoso económicamente. Yo creo que muy rápidamente la ministra Carmen Vázquez y su viceministro tendrán que explicar cuál va a ser ese sello y cómo van a tratar el tema de la economía naranja al interior del Ministerio de Cultura, porque no toda la cultura tiene que ver con la economía naranja. Es importante que exista el concepto, es importante que se diseñen unas líneas de crédito, pero la gran parte de la cultura requiere una subvención por parte del Estado. No se puede medir por términos económicos, porque hay cosas que no son rentables. No son los alabados de las mujeres. Y las orquestas sinfónicas tampoco. Las orquestas sinfónicas tampoco, exacto. Sí, y los museos tampoco, y las exposiciones tampoco. No necesariamente es lo que tiene que ver con los portadores de la cultura tradicional y popular, sino que hay otra cantidad de manifestaciones culturales que forman nuestra identidad, que forman nuestra nación, que también requieren una subvención de terceros y prioritariamente del Estado para que existan y que son fundamentales que existan. O sea, si las salas de teatro que no dan plata, las van a cerrar, pues estoy segura que ese no es el concepto ni del presidente, ni de la ministra Vázquez, ni de su viceministro, pero lo tienen que aclarar rápidamente porque hay una idea de que solamente va a primar en el Ministerio de Cultura lo que tiene que ver con la economía naranja. Yo estoy segura que eso no será así porque el concepto de cultura es muchísimo más amplio que el de economía naranja, que es apenas una manera de mirar cierta parte del sector cultural, que es un sector pues enormemente creativo, que también aporta al PIB, pero que sobre todo aporta a la construcción de nacionalidad. Es básicamente incluir sectores que yo seguro no, no sé si usted los incluye en su política cultural durante los últimos ocho años, por ejemplo la moda. ¿La moda en dónde debería estar? No, nosotros no tenemos la moda como una prioridad del Ministerio de Cultura, es una prioridad del Ministerio de Comercio, de impulsa, del sector industrial y pues es un tema que atiende hasta hoy la ministra María Lorena. ¿Bajo la economía naranja la ministra de Cultura tendría también que ver con eso? Pues seguramente sí, depende de lo que ellos clasifiquen como parte de su cuenta satélite, la cuenta satélite que nosotros medimos, que es un poco qué de la industria cultural y cuánto le aporta a la construcción del PIB. Entonces ese es un tema que se consolida con planeación nacional, no es un tema que exclusivamente el Ministerio de Cultura quiera, qué es lo que se cuenta y qué es lo que no se cuenta. Entonces nosotros tenemos cifras contundentes, por ejemplo, de los procesos musicales, pero dentro de la música también hay todas las posibilidades. Hay exitosos, evidentemente, que comercialmente son exitosos y que también construyen nacionalidad y hay otros que no, o sea, y los dos son igualmente válidos para la cultura colombiana. Usted lo que básicamente está diciendo es que se corre el riesgo, si no se aclaran bien las cosas, de que se termine considerando, digamos, solo lo que culturalmente produce un éxito económico. Eso es básicamente... Esperamos que eso no sea así, esperamos que realmente hay miles de procesos culturales en el país que tienen que tener garantías para expresarse, o sea, la cultura es lo que es el termómetro de una sociedad, es cómo se interpreta una sociedad a través del arte, de la música, del teatro, de las artes plásticas, de la literatura, o sea, qué haríamos sin la literatura. Entonces, si solamente podemos escribir los libros que son comercialmente exitosos, pues entraríamos en dificultades, pero yo estoy segura que eso no será así, estoy segura que la ministra entrante muy rápida... ¿Usted habló con ella, hizo el empalme con ella o no? Nosotros le entregamos la información, obviamente, esa relación en este momento cuando usted está terminando un gobierno, pues no es en doble vía. Yo le estoy preguntando a ella qué es lo que ella va a proponer, sino más bien yo le estoy entregando a ella qué es lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho, pero bueno, yo creo que el viceministro, que hasta donde hoy sabemos va a ser el doctor David Melo, ya ha estado en el Ministerio de Cultura, ya ha estado a cargo de la Dirección de Cinematografía, y pues tiene amplio conocimiento del Ministerio de Cultura, y creería yo que entre los dos van a explicarle al país muy claramente cuáles son las políticas del presidente Duque en términos de economía naranja y cómo van a asumir el resto del sector cultura. Ministra, ¿cómo se ha vivido en el gobierno de estas últimas semanas? Pues mire que ha sido muy curioso María Jimena, porque la verdad es que al presidente Santos yo creo que le tocó gobernar con una oposición absolutamente radical y pues demasiado vehemente, donde las redes sociales por primera vez estaban juzgando permanentemente la acción de un presidente y de su equipo inmediato de colaboradores, y en las redes sociales pues se dice de todo, y verdades se convierten en mentiras y mentiras en verdades, y es un tema muy complejo. Nosotros a pesar de que las estadísticas decían muchas cosas de lo que habíamos hecho, pues la verdad es que nadie lo reconocía y el presidente pues como periodista siempre nos decía es que ustedes no cuentan y pues yo no he sido la persona pues ni de las fotos, ni de las cámaras, ni de estar con la prensa todo el tiempo. Yo decía mire, en cultura no todo suma. Yo hay cosas que definitivamente pues yo no quería hacer, o sea hay otros ministros que piensan que todo suma y eso yo lo respeto y está muy bien. Pero yo no, yo quería que la cultura fuera realmente un tema serio para los colombianos y estar en las páginas de opinión y no en las páginas de espectáculos. Entonces, pues ese fue un trabajo difícil. Pero yo creo que si al final y sobre todo en estos dos últimos meses los colombianos empiezan a reconocerle al presidente su decisión por la paz, creo que vivir en un país en paz es mucho mejor que estar en 52 años de conflicto y yo creo muy sinceramente que lo empezarán a valorar e incluso algunos a llorar. ¿Cómo fue ese último Consejo de Ministros? Pues ese Consejo de Ministros primero nos tenían un desayuno excepcional donde los desayunos son normales en palacios pero el parazo era especial, había que pararse, servirse en vez de ser una clase de pan habían tres clases de panes, etc. Ah, caramba, bueno, estuvo... Frutica variada, bueno, muy bien. Y después de ese desayuno pues el presidente tenía un orden del día regular de cosas que estaban pendientes que habían que aprobar por parte del Consejo de Ministros. Él quería tener como un balance legislativo que era lo que estaba pasando en el Congreso que lo hizo pues el ministro Rivera y dos o tres temas adicionales que requerían aprobación por parte del Consejo de Ministros. Después, Palacio, o sea, Camilo Granada, su director de comunicaciones y su equipo habían hecho un video que se vio ayer en la Televisión Nacional sobre el gobierno del presidente Santos y ese fue como un momento muy emotivo. ¿El presidente lloró ahí o no? El presidente lloró cuando se acabó el video, todos nos paramos a aplaudirlo y de verdad a manifestarle nuestra gratitud. Él siempre ha dicho que él no decidió nunca nada para mantener o ganar popularidad, sino por lo que creía en su más íntima convicción que era lo conveniente para Colombia. Pero una pregunta, ministra. A mí me sorprende porque no es la primera vez que me dicen que el presidente lloró para un presidente tan hierático como el presidente Santos. Sorprende que en los últimos días se le esté aguando el ojo. No es la primera vez que llora, esta es la segunda vez que me cuentan que llora. ¿Qué impresión les dejó? Yo creo, pues, él ha sido siempre, en las peores circunstancias, como decimos nosotros, al presidente no se le mueve un pelo. O sea, él es pausado, reflexivo, se toma su tiempo, toma las mejores decisiones en su más íntima convicción, educado, él es educado por naturaleza, él no está impostando sus buenas maneras, sino que él es realmente así. Y siempre flemático, ¿no? Siempre controlado. Entonces, pues, verlo emocionado emociona mucho. Sí. ¿Qué le deja a usted estos ocho años de trabajo? Pues, mire, un conocimiento del país excepcional. Nosotros nos metimos por todas partes, desde el sector cultura, recorrimos este territorio, el intercambio con la gente, ¿no? Creo yo que encontramos esa Colombia diversa. Para mí hoy, decir que Colombia es un país diverso es de verdad. No es retórico, sino que es de verdad. Y todo lo que todos esos portadores y todas esas manifestaciones culturales que están en todos los rincones de Colombia le aportan a la construcción de nacionalidad. ¿Y usted cree que esa diferencia que hay entre la periferia y el centro, y digo centro no solo de Bogotá, el centro de Cali, el centro de Antioquia, de Medellín, versus la periferia de Antioquia? ¿Usted cree que eso que tiene que ver con la cultura de este país, porque en el fondo tiene que ver con eso, se tejieron los hilos para poder encontrarse esas dos Colombia a través de una política cultural? Yo creo que evidentemente hoy Colombia es más equitativa y yo creo que muchos temas culturales se han preservado en Colombia porque no han estado expuestos. Con eso quiero decir que la gente no llega fácilmente. Hoy esas cosas han cambiado, radicalmente cambiado. Pienso yo que Colombia es un país mucho más abierto al mundo, que el mundo, hoy que estamos en paz, quiere venir a ver nuestras bellezas naturales y lo que nos diferencia que es nuestra cultura. Porque usted, a pesar de ser un país tan rico naturalmente, pues lo que nos hace únicos es nuestra cultura. Lo que comemos, cómo hablamos, lo que sentimos, lo que llevamos en la piel, María Jimena. Entonces yo creo que hoy lo que ha permitido esta Colombia en paz es hacer evidente que esas manifestaciones existen, que están ahí, que tenemos la obligación de protegerlas y que realmente es la manera en que en este territorio quepamos todos, reconociéndonos en nuestras diferencias. Porque si usted me pregunta, alguien del Cauca es muy distinto a alguien de la costa norte de Colombia o incluso en el mismo departamento. Alguien de Cali no tiene nada que ver con el Pacífico colombiano en su cultura. Pero evidentemente muchas de estas cosas se empiezan a mezclar, a entrelazar y a tener también influencias entre unos y otros. Usted siempre ha estado trabajando, desde que yo la recuerdo, usted siempre ha estado trabajando en la cultura. ¿Por qué esa obsesión casi por trabajar en este tema y qué va a hacer después de mañana? Yo llegué, no, descansar. Primero que todo, descansar. Y sabe que no tener plan. O sea, todo el mundo tiene como un plan. O sea, mi felicidad mayor es no tener agenda. Yo sé que el miércoles voy a coger un avión, pero después de coger el avión yo no sé qué voy a hacer exactamente. O sea, este horario planeado de seis de la mañana a diez de la noche ya por un rato no más. Yo empecé desde la universidad a trabajar en este sector, en Colcultura, con Amparo de Carvajal. Y ahí cuando usted entra al sector cultura y esto es de verdad, ahí se queda. Es difícil salirse después de ahí. Yo tengo una inhabilidad de dos años que es durísima, pero ahí seguiré. Ustedes hicieron una cosa muy impresionante y tuve la oportunidad de hacer la entrevista de Doris Alcedo, con Doris Alcedo, que es lograr sembrar las primeras bases para este contramonumento que Doris le ha llamado así con el propósito de que la gente recuerde qué pasó luego del acuerdo de paz. Y ese recuerdo está básicamente referenciado por la manera como se utilizaron las armas y se van a quedar formando parte del piso de ese museo que realmente se le va a donar a Bogotá. ¿Cómo fue ese proceso? Yo entrevisté a Doris y hubiera querido que Doris Alcedo, a quien admiro, artista importantísima de Colombia, estuviera acá, pero en otra oportunidad me prometió que venía a Semana Vivo cuando fuera a entregar en octubre, creo que es, en noviembre. A finales de noviembre. De noviembre, perdón. El edificio contramonumento que ella está... Sí, yo creo que esa es una idea excepcional. Creo que ella logró muy rápidamente poner de acuerdo en lo que había que hacer a las FARC y al gobierno. Doris tal vez es la artista pues una de las más importantes de Colombia, pero la que más ha trabajado sobre temas de violencia y no temas de violencia necesariamente referenciados a nuestro país, sino en un contexto más amplio. Ella, yo vi su obra, por ejemplo, hace nada en el retiro en Madrid, que tiene que ver con los migrantes, ¿no? Entonces, pues es un tema recurrente en ella. Colombia no tenía una gran obra de Doris Alcedo. La tenía el Tate, o sea, el resto del mundo, ¿no? pero colombiano, siendo ella colombiana, con su taller en Colombia, trabaja con colombianos en ese taller, de manera que yo creo que ese es un gran legado del presidente Santos, además de tener este contramonumento, que es un espacio de reflexión, donde es el piso trabajado bajo la idea de Doris y martillado por víctimas. Adicionalmente, es el cimiento sobre la cual Colombia va a construir la paz, ¿no? Y nos vamos a parar todos para poder mirar hacia el futuro y creo yo que lo que ella plantea, que es que en ese espacio otros artistas colombianos durante 52 años puedan presentar su obra reflexionando sobre estos 52 años de conflicto, pues va a enriquecer ese espacio, el cimiento es el de ella, el piso para construir la paz es su obra y muy generosamente abierto esos espacios a que otros puedan interactuar con ese lugar, que puedan haber conferencias, que pueda haber música, que puedan haber videos y obra, obra de artistas plásticos. La convocatoria quedó firmada hoy para los dos primeros artistas que estarán el año siguiente en ese espacio. ¿Y cuáles van a ser esos artistas? Salen a convocatoria y los que el comité escoja. ¿Y el comité quién? El comité quedó conformado, pues Doris invitada de siempre. Un honor, sí, toda la vida de su obra. La Universidad Nacional a través del área de cultura de la Universidad Nacional, la Cámara de Comercio de Bogotá, el distrito a través de su Secretaría de Cultura y la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura y el director del Museo Nacional. Este es un espacio que queda adscrito al Museo Nacional de Colombia de manera que uno le garantice su funcionamiento y un espacio pues como usted lo dijo María Jimena que se gana Bogotá, un museo que nos lleva a pensar un momento muy triste de nuestra historia nacional y que a través del arte pues podamos superar pero no olvidar. Sí, es cierto, esa es la gran obra que Doris Alcedo no había hecho pero aquí en Bogotá pero lo curioso es que cuando yo la entrevisté me dijo no, es una obra que yo en la que yo estoy pero que cuando termine me invisibilizo. ¿Usted cree? No, yo espero que no. Yo espero que no. Ni más faltaba. Ministra, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias. A usted María Jimena. Por esos ocho años, por esos impresionantes índices de lectura que deja para Colombia que yo creo que es una de las mejores noticias que puede tener un país y ese monumento también y esa oportunidad de que un artista como Doris Alcedo pueda dejar su impronta en su país ¿no es verdad? Sí, así es. Es cierto, es casi que lógico que hubiera sido una artista de los quilates de Doris Alcedo la que esté haciendo ese monumento con las armas que desactivaron la guerra con las FARC. no me queda sino decirle que descanse. Sí, eso sí lo haré. Sí, eso sí lo haré. Pero la seguiría viendo. Que se lo merece. Que se lo merece. Y la puedo invitar para que hablemos de la economía naranja. Claro que sí. Con mucho gusto, María Jiménez. Mil gracias. Gracias por la invitación. Gracias a usted, ministra, por estos ocho años. A ustedes los espero mañana con otro gobierno. Se va el gobierno del presidente Santos y entra el gobierno de Iván Duque. Con otro gobierno, otras historias y otras realidades. Muchísimas gracias y los espero mañana con ese nuevo gobierno. Gracias.